qué onda pero cómo están soy mister pro de tec y seguimos aquí con metro así que vamos a ver qué tal nos va que nos encontramos por acá brothers vamos a ver qué ondas y tocamos la campanita a ver qué nos sale por aquí esperando a ver qué ondas que van a arrancar el motor pero de qué nos vienen unos cabrones con todo 1 se vienen más se vienen más por acá pero que vienen otros dos o tres más por ahí a ver si no se alcanzan las balas cabrón ya me dio a cuidarle con el cuchillo a correr a correr a curarnos a curarnos es un poco a cubierto se dejan venir unos más unas granadas hay que dar de plomo a éstos no se jodan si vienen por todos lados no se jodan si vienen por todos lados hay que movernos que se nos viene tirando con todas las garras por todos lados se se vienen uno, dos, tres todavía nos falta que matar varios a subirnos no se jodan perfecto brother vamos a terminar con estos cabroncitos que no nos han dejado en paz presidente nos vamos con todo jajajaja estás loco maldita sea ¿cómo se te ocurre ir ahí solo? vale ese cuento me lo cuentas luego ahora estamos entrando en el canal y planeando la ruta a la base la nieve en la superficie empieza a derretirse a los familiares vagones se unen ahora botes y pescadores uno de ellos apareció justo a tiempo pronto atracaremos en Venecia lo más probable es que Pabell ya este allí ok brothers vamos a darle continuar gracias por estar apoyando las series y estar dejando su live brothers normalmente no pesco en este túnel pero tengo la acorazonada de que fijaría bien así que malo, si quieres me avisas antes que, hay que agarrarse bien a ver aquí que nos encontramos brother, que sorpresas nos esperan y ahora, silencio, no les gusta el ruido de este su mundo, mira como descansan nadie conoce el origen de su mamá, los llamamos gambas, feos de verdad, pero están ricos, son todo con cerveza no es que, a ver que serán esas ondas, pero con cerveza saben mejor, dice nuestro amigo estamos llegando por acá, a ver que onda que onda es eso me ha matado puede ser ok brother, vamos a darle a continuar, gracias por estarnos apoyando, gracias por estar apoyando la serie brothers, aquí seguimos a darle a esos pescitos y este es su mundo mira como descansan nos vamos a ver nadie conoce el origen de su mamá los llamamos gambas feos de verdad, pero están ricos pero vamos a tener que ponernos rápido para eliminarlos ya casi nos va a salir por acá, nos va a saltar con todo ok, ok, por donde viene, ahí viene ya vamos a darle cuadro rápido ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo tenemos hay otro más eliminado brother vámonos con todo no dejes que suban no dejes que suban pueden volverse contra nosotros pues arrancale, ponle gas que nos vamos de aquí hay que arrancar, por ahí se nos vienen, por ahí se siente que vienen más está uno ahí está, ahí está, eliminado que se vengan con todo, que aquí les damos plomo hay otro perfecto, por donde, por donde, por donde, aquí ahí está, por lo menos salió duro ya más, aquí hay más vamos a darle a este, pero nos vamos a curar primero hey una mano y así nos caemos de nuevo brol vamos, puro, puro alienígeno se vienen todos, se vienen todos encima acelerale dale trompita, dale trompita brother nos estamos eliminando están corriendo la vida que hay aquí, que hay aquí que hay puro explosivo toda la fumadita, la fumadita a ver, tíralo tengan, para que se entretengan oh, oh, se nos viene la ola vamos, bien agarradito brothers, no caemos pasó el tsunami brothers pasó el tsunami, hemos sobrevivido está esto no ocurre a menudo perfecto brothers, hemos llegado a otro punto de control la venecia subterránea una isla en las oscuras aguas de ríos enterrados rumores realmente malos circulan por esta venecia he oído que es una enorme cueva de ladrones pero de una cosa estoy seguro pavel llegó a beneficiar y si me doy prisa es posible que siga aquí encontrar a los curos sigue siendo mi misión principal pero ahora sé que debo desvelar los planes de corpo para poder advertir a la orden que hay brothers, vamos a darle continuar gracias por estarnos apoyando brothers es el like, que nos están llegando muy importante que lo logramos oye, no estás dormido ahí? los peces locales son adorables pero parecían tan tristes como si alguien hubiera pasado antes y los hubiera enfadado abrid, los pescadores vuelven de los mares si, ya os veo y ese quién es? me lo encontré en el túnel no me dirás que tenía que haberlo dejado ahí, no? no, me encanta que me compliquen la vida no, claro primero esos rojos y ahora esto y yo subiendo y bajando la puerta a ver si traes una chica para variar y que harías con ella si te la trajera Semenovich? eres demasiado viejo para esas cosas por cierto, baja la puerta o quizás si que venga una mujer una vestida de negro y con una guadaña no temas, Semenovich os va a sobrevivir a todos eh Fidor, que tal la pesca? nada de nada salvo que fuentes las gabas y me dieron para el pelo me salvó este muchacho Artyom es un placer Artyom gracias por tu ayuda y que paso exactamente? las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la bifurcación casi me destrozo la balsa me pregunto que demonios querría ah, es fácil los rojos pasaron por aquí para reunirse con nuestros estimados vecinos no se preocuparon por lo que despertaban a su paso ah, es por eso mira Artyom no tiene sentido ocultarlo Venecia está llena de gángsteres Tziuli, la escoria de la tierra van a otras estaciones violan, matan pero aquí todo es pacífico así que no hagas cosas raras no quiero problemas Simon! eh, Simon! quiero hablar contigo oye, ¿sabes donde andarán nuestros invitados rojos? en el burguer, claro va, en marcha ¿quién está contigo? este es Artyom perdición de las gambas deberíais verlo disparar nunca había visto a alguien tan bueno un pistolero, eh? ¿me ayudarías a acabar con algunos malos? Simon, joder lo sabía este empieza a cansar pero es que están casi todos reunidos en el almacén mira, no vas a encontrar un momento mejor que este bueno, brothers nos vamos quedando hasta aquí vayan dejando su like sus comentarios y bueno y nos vamos viendo en la próxima soy MrBrojectTech y nos vemos bye